La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, quiere expresar su desacuerdo con la decisión de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración en los Estados Unidos sobre la solicitud de residencia permanente de ese honesto y buen cubano que es Ramón Saúl Sánchez. En verdad nos parece que esta decisión es incorrecta, es injusta, es arbitraria. Este es un hombre honesto, un hombre honrado, un defensor de la libertad, la democracia y los derechos humanos, un enemigo del comunismo, del mismo comunismo que tanto ha atentado contra la libertad en el continente y que incluso muchísimo daño ha causado a los Estados Unidos. El régimen catrocomunista ha infiltrado agentes en los Estados Unidos, continúa operando desde el suelo estadounidense. El régimen comunista que Ramón Saúl Sánchez viene combatiendo desde muy joven es aliado de Corea del Norte, de Irán, de Rusia, de China, del régimen de Venezuela y de todo régimen enemigo de los Estados Unidos, enemigo de Occidente, enemigo de la libertad y la democracia. Y desgraciadamente muchísimos agentes catristas no solamente obtienen la residencia, sino que hasta se hacen ciudadanos en los Estados Unidos para desde dentro actuar contra esa gran nación. Nos resulta verdaderamente desconcertante que mientras se niega la residencia permanente, a este hombre honesto, a este buen cubano, la estén recibiendo constantemente personas que en verdad no la merecen. Incluso individuos que tienen un historial de reprimir, de violar los derechos humanos acá en Cuba y que siguen sirviendo a la tiranía desde el suelo estadounidense. Ojalá esta oficina y ojalá instancias e incluso superiores hagan justicia a Ramón Saúl Sánchez, un ejemplo de ciudadano, de persona, de hombre honesto y trabajador.